Mira ahí enfrente está la de aquí Cuidado que no nos disparemos a nosotros Si, eso si Creo que más quiere parar Ahora suelo, ahora suelo, ahora suelo Se lo hago yo Cargo Hay que subir uno conmigo Parece que hay uno arriba Vale Aquí hay uno Bueno, acá tirá Maturías a vos Ahí te ven Here Aquí hay uno Ya Aquí hay otro Lo estoy cogiendo eh, me lo llevo para ponerlo nervioso y sacarlo de a los amigos y sacarlo de... Van a venir para acá eh, van a venir haciendo yo estoy Lo voy a coger y voy a sacarlo de prisión Acá ahí, aguanta Los voy a forzar para que vengan, para que vengan hacia afuera haciendo yo estoy eh Osea que van a salir de allí donde estén ellos A lo mejor no le quedan tirados Es bien Eh, 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 eh ¿Eh qué pasa? ¿Conmigo? Voy, voy Llevar Zumbado Si a ti también quiere que te coja, vamos a coberte a ti también Lo veo En mi defensa me decí que era, era, era eso, como se llamaba, defensa propia Tiro mucho para el 7 acá Eh, ya está, Patu, mira, ¿Veis como no pasa nada? ¿Has murido en todo? Si Claro ¿Queréis mirar cuatro? Yo sí, vale, gracias Tengo dos Vale, yo con una me paña Dale la otra, Patu Aquí está la otra ¿Todo, no, si puedes ver? Con una me paña No 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 Rápido, ampliado ese mes acá. Y bueno, no sé si no lo queréis llevar acá. Aquí hay un montón de emoción de rinco. Expansión, Lipovka, voy para allá. Y bueno, no sé si no lo queréis llevar acá. Y bueno, no sé si no lo queréis llevar acá. Y bueno, no sé si no lo queréis llevar acá. Y bueno, no sé si no lo queréis llevar acá. Vamos al museo. ¿A museo o no? Hay un cocheo por aquí abajo. No sé si no lo queréis llevar acá. No sé si no lo queréis llevar acá. Yo la tengo en la bici, eh. Va, voy a sacarla. No sé si no lo queréis llevar acá. No sé si no lo queréis llevar acá. Aquí hay una moto de atrás. Vale, yo voy para adelante a ver si veo un coche. No sé si no lo queréis llevar acá. 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 ¿Para qué venimos acá si ya nos vamos ahí? ¿Por qué nos vamos ahí? ¡Este! ¡Culpa de este! Sí. Mira, llegas antes que yo y todo, eh, para tú. Para que te quejes. Madre mía. Enquilaba a ver acá. Cuidado a ERK. Me lo ha ampliado, a ver si lo queréis. Buah, bueno, la habría. Me lo ha ampliado. Me lo he ampliado. Tengo por aquí gente, yo voy. Aquí hay un buggy también. Caneda, ¿a qué ibas a gente? ¿A pie o en coche? Iba en coche, 285. Están bastante lejos, en unas casas que hay. Pero bueno, si me siguen aparecerán ahora por aquí. Voy a esconder el coche por la parte de atrás. Ah bueno, si nos vamos, nos vamos, vale. Sí, vamos a por esa gente, ¿no? Venga, vamos a por esos. Se sigue esto recto por 300, ahí. Vas a ver un coche en unas casas. Vale, ahí hay dos. Está ahí en medio de la esplanada. Sí. Está en medio de la esplanada. Lo veo, lo veo. Ya no, ya no, ya no. Ya se han metido. ¿Dónde vamos, vamos a por ellos o...? Eh, tío. Joder. En la otra también hay gente, eh. En la otra casa, a la que yo me refería. Aquí no veo a nadie. No. Cuando yo decía, mira, eran en estas. En esta de aquí, mira. Ahora, ahí enfrente. ¿Es el coche amarillo ese? Sí, 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 esas son. Esas son, esas son. Bueno. Cuídate, cuídate. Vale. Hostia madre, que tengo una mira por cuatro. Están cogiendo el coche. Y coged vuestro coche ya. Y yo coged el coche ya. Vamos a por ellos o no? Vienen hacia mí. Vienen hacia mí. Vienen hacia mí. Vamos, 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 vamos. Estamos llegando. Va aquí. Va a armar dos, el otro. Está aquí. Venga. Venga. ¡Venga! 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 Me ha tumbado otro. Me ha tumbado otro. Voy. Desde las casas de enfrente. ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy mirando? No tengo humo, eh. No tengo humo. No puedo. Dos y yo sí. Tiene. Vale. Apunto. No sale. Cuidado que tiene DNR. Está arriba, está arriba. Vale. Ya no lo va a sumar más. Ese... Buena, buena. Ya le he metido dos toques. Ese se lo va a pensar antes de salir. ¿Se agranada? O sea, casi se ha tirado el... Vale, ya es mío. Y por detrás también. Necesito la... Necesito la nota de esta gente, eh. Voy seco de todo. Buah, el seco, se lo he hecho antes. Déjame algo, eh. No tengo navato. Joder, eran tres al final. Vaya... No llevan kit. Al menos en el que estoy yo. Va a hablar del siete. Voy a coger los cargadores. Una de humo. Una sartén. Si me deja cambiar. No hay nada. ¿Ya llevo el coche? Bueno, nada. Eh... Desde aquí tenemos que tener que salir en breve. ¿Los ves, Tommy? Vale, veo el uno. Si. Si los veo. Nooo. Eh, eh. Qué mal, hostia. Había uno aquí abierto, a izquierda, tío. Cubridme. Voy, voy. Cuidado. Cuidado. A izquierda, eh. Cuando estoy mirando. ¿Ves tu primera? Sí. Mira, cubro. Le doy yo, le doy yo. Cuidado que el pavo solo hace mal el casco, eh. Ya lo tengo por aquí, por mi lado. Más bicis. Se van bicis izquierdas. ¿Solo? Sí, van bicis izquierdas. Cuidado, mira, aquí a derecha a los del coche. Cuidado, cuidado. Cuidado. De la bici ya no le veo, eh. No le veo, no le veo. Pues yo pillé la coche y iba a perdonar. Sí, por eso. Porque el de... Pillo el coche, eh. De la bici no la veo ya. Están pegando ahí. Justo cuando los iba a disparar hacia abajo, el cabrón ese tío. Ya. Pues es más que no te ha rematado. Es justo, me tiró y se lió a disparar los de abajo. Vale. Como que se olvidó, tío. No. 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 Viste lo que pasó. No, no, no. Yo lo que llevo son poquísimas balas, eh. No sé cómo. Si no... Como nos va a llamar Lipovka, no sé. Mira, ahí adelante lo veo, lo veo. A donde estoy apuntando. Está apuntado nosotros? Ah, 10 en punto, 10 en punto. 10 en punto. Va para las casas. La metí en las casas. Arriba. Es una sola, eh. Lo podemos matar. Venga, pues vamos a subir. Sepárate aquí. Sepárate aquí. Está ahí. Está ahí. No lo escucho, eh. A ver si se ha salido por atrás. Sí. Sí, bueno, la puerta de arriba está cerrada, eh. Cuidado. No ha podido salir por fuera. ¿Están seguros ahí? Acá, acá, acá. Bien, eh. Tenemos un tanque de estos. ¿Cómo se le llama? Blindado. Blindado, blindado, blindado. Sí, un DMR. Nuestro enemigo. Enemigo, enemigo, que va... Se ha pasado. Ha pasado de largo, eh. Buggy, se acerca. Está reventado. Son dos, eh. Son dos, dos bullies. Han parado. Han parado, han parado. Han parado. Vaya el lagazo que me acaba de pegar justo cuando lo está disparando. Lo tengo aquí enfrente. Cuidado, están guardando el repecho, eh. Cuidado. Vale. Y había dos, ¿no? ¿O no? Solo uno. No, no, era una sola. Vale. Tiene kit este. No tiene una este. Apuradme. Toma, ya te doy. Oye, el de la bici no sabemos nada de él todavía. Tener cuidado. Tener cuidado. Este es ese. ¿Para tú? ¿Para tú se lo ha llevado todo? No, no. No, tía que sea. No, no. No lo arrenado. ¿Cómo estamos luchando ahí? No, no, no. No, no. Le cogiste la mira del 6, ¿va tú? Sí. Ah, para que luego te queje. Sí. Toma. Mira, mira, toma, toma. Eh, mira. Mira lo que te doy. Ahora sí. ¿Quieres booster o qué? Ah, vale. Que este está aquí, joder. Mira, el tarugo está en la partida. El booster cayendo... El drog cayendo aquí enfrente, eh. Cuidado. Vale. ¿También de booster? Eh... ¿Qué tengo aquí? Vale. Suelta una por cuatro, si queréis alguno. Llevo. Bueno. Cuidado que en mansión puede haber peña, eh. No sé dónde dejé yo el otro coche. Ahí detrás, ¿de dónde vengo? Ya, vamos en este coche, ya está. Vale, escuché la tanqueta. Vienes para atrás, eh. Ah, ahí se están pegando. Gracias, Patul. Adiós, la que se está andando aquí. ¿Qué está? Vale, lo veo. Tranqueta, eh. ¿Dónde? Ah, la han pillado. Vamos. Yo la reventaba desde el coche, eh. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Voy... Vamos, la reventamos. A uno... No sé cómo nos ha matado, tío. A uno le he pegado con el mini. Vamos. Vamos a por ella. El coche es horrible. Vamos. 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 Va. Ahoraお,ah, se. Vamos. 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 Se van a parar ahí 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 Dentro de la casa Pase 4 para 5 Vamos a ir aquí en el coche Pero que agresividad Ya te digo Vamos a cazar Yo no tengo ni balas casi Si igual Se dan 41 balas Tengo un full 7 Yo voy 5 Cuidado en esta casa bien amigos Si quieres ir para allá a unas casas Si A mi me haría falta una casa para pillar balas Aquí hay unas casas donde Marco hay en rojo A ver si no hay nadie En esta casa no veo a nadie La de la izquierda blanca no veo a nadie Venga pues vamos Párate ahí, párate ahí Párate ahí en las casas esas Tiene una de maravilla Vamos aquí A ver si hay gente aquí Si no de una Salte al coche, salte No Si me veis algún De maravilla del 5 Estamos afuera igual eh Oh tío no hay ninguna bala del 5 Aquí hay un M24 Si lo queréis cambiar por un DMR Para gastar menos bala Ay madre mía No hay nada No hay nada arriba Os cojo ganar del 7 que hay aquí Unas cuantas ¿Tenéis alguna del 5? ¿Tenéis alguna del 5? ¿Porque os sobre algo? ¿Cuántas has llegado del 5 tú? Eh... 41 Toma Suelta aquí ¿Dónde estás? Te doy... 30 30 vale Llevo ya a 64 vale, veo un coche Vale, ¿quién quiere del 7? Os suelto del 7 si quieres algo ¿Combustible hay? Si, yo si quería Toma pues... Yo pusheaba a esta gente A los de la punta donde he marcado Te dejo aquí En el suelo Donde estoy yo ¿Te veo combustible o algo? ¿Combustible para qué? Vale veo uno Marco Marco está en un árbol Quédate quieto, quédate quieto No, se va para atrás Esa gente tiene que entrar en zona eh Pero no... Tienes que entrar en zona Yo he guardado aquí tío He tomado por culo Tienen que venir para acá Tienen que salir de esa cota Tienen que venir para detrás Lo que pasa es que están en la altura Ya están ahí, ya están saliendo Vale, lo veo detrás de la roca Cuidado de la roca ¿Tienes esa palita? ¿Para asegurarte o qué? Necesito balas de 5 Voy para allá Hay más gente aquí Te dejo aquí unas cuantas Yo pillaría zona ya Vale Una vez que estaba aquí solitario Este no tiene balas de 5 Vale, veo gente pucheándome Marco, Marco árbol Venga ya hombre Tengo yo aquí Tengo yo aquí conmigo Lo tiene que lanzar a carillo De la piedra murió Está en sur Viene un amigo suyo Arbol Marco Pingueo Vale, todo muerto, todo muerto Para zona Vale Era el Tarugo Y Ortega 10 calo No sé quién es Yo sí tengo bala en el 5 Pues ya pillé Este tampoco Las casuchas donde nos dispararon Sigue gente Son los que están disparando Quedan dos Hay uno muy abajo Por 200 Quedan dos Y si se están disparando Igual son otras diferentes Sí Me están matando la zona Corren más que ella Tienen que salir Cuidado que en la casa de aquí de abajo Tengo una planta No haya nadie Vale Está en la casa Está en la casa ¿Dos, dos o qué? No No, uno por la izquierda No, uno por la izquierda No, uno por la izquierda Con el del VSS No tumbo por la izquierda Vale, de la casa ha salido Empuja Me va a cruzar la calle Voy a levantarte Levanto No Está en derecha ¿Derecha? Sí Las casas No No lo sean La casa de abajo Derecha Esta es la esquina de la casa Esquina derecha Los cielos Para por la izquierda Vale Yo la tiro No somos ahora ¿Eh? Me cubre el pato y abajo No nos vamos abajo ¿Eh? Está en la misma mierda Está en la mierda Me está matando la zona El otro aquí a la derecha Conmigo En corto Un metro Dos metros Vale Vale Buena, buena Ahí, ahí, ahí Ok Estaba curando Sé, voy Básame Alas Agrega Ok Agrega Agrega Fraga Gracias.